Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial. Hoy tenemos el honor de compartir con un amigo de la casa, se trata nada más y nada menos que el historiador colombiano John Recouter, quien es historiador por la Universidad de Antioquia, doctorado en Historia Europea y del Atlántico en el País Vasco y doctor en Relaciones Internacionales. Es autor de un libro que tiene como nombre La Dimensión Internacional de la Guerra e Independencia de Colombia, 1814-1824 y bueno, estaremos charlando sobre Hispanoamérica como colonia comercial anglosajona durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Así que sin más, bienvenido a Venezuela Provincial, John. Muchas gracias, Emilio, por la invitación. Un saludo a todos los seguidores de Venezuela Provincial. Así es, John. Bueno, hay que decir que Hispanoamérica y el Caribe, pues una vez se constituyeron en Estados Naciones, tras la independencia, al no contar con recursos económicos suficientes, de forma inmediata entraron en un escenario de dependencia, ¿no? Y con ello, pues muchos gobiernos extranjeros, multinacionales también, reconocen la soberanía política formal justificada en el hecho de incorporarla supuestamente a la economía del mundo, ¿no? Y extender y conservar las clases dominantes criollas, lo que se tradujo en un alto grado de concentración monopolística, ¿no? Y todo esto se hizo bajo la explotación de la agricultura de plantación, de monocultivo a gran escala, y la explotación, por supuesto, de los recursos minerales y las minas, y también el control de puertos y otras actividades económicas de los países hispanoamericanos, sin atender en muchos casos a mejoras de las condiciones de vida de los habitantes del país, ¿no es así, John? Es totalmente correcto la afirmación. De hecho, gran parte del siglo XIX, la dependencia económica de estos países suramericanos, el capital ya internacional va a ser total, o sea, no, al punto, pues, que no, no se puede emprender un negocio, no se puede, digamos, hacer, digamos, un proyecto industrial, un proyecto comercial a espaldas del comercio internacional, sobre todo británico, ¿cierto? Esto es muy importante porque, digamos, señala, yo creo que uno de los objetivos principales de las guerras de independencia, que fue abrir por la apertura del comercio, que era monopolístico, que era un comercio, digamos, también mundial, cierto, internacional, pero controlado por el imperio español, como ahora se vuelve un comercio transnacional ya de dominio británico, ¿cierto? Yo el tema, pues, lo he investigado mucho en el libro que tú mencionas, pero también otro libro que se llama hasta los gallinazos rey, hasta los gallinazos tienen su rey, que fue una preocupación que yo personalmente tuve desde la provincia, pues, de Antioquia, una provincia periférica, ¿cierto? Bueno, se puede decir periférica, pero en realidad en la época fue muy importante por el comercio de oro. ¿Cómo los comerciantes de esta pequeña provincia defienden, o sea, una gran parte de los comerciantes? ¿Cómo los comerciantes defienden al rey? Justamente para conservar esas rutas de comercio que ya tenían establecidas en el Atlántico, ¿cierto? Entonces, el Atlántico, unas rutas de comercio muy sofisticadas, pues, en Asia, en el Pacífico, bueno, en los puertos españoles, en La Habana, en todo el Caribe, porque, digamos, el comercio de oro se movía bastante, ¿cierto? Entonces, ¿por qué traigo el caso de este ejemplo? Porque más tarde, más o menos para la década de 1830, esos comerciantes van a ser llamados como los jamaiquinos. que quiere decir que miran sus negocios ya no con el centro, digamos, Cartagena, La Habana o los puertos españoles, sino el centro internacional era Jamaica. Entonces, ellos van a establecer ya los negocios propiamente con las colonias inglesas y propiamente con Londres. Entonces, los ejemplos son muchos, todo el capital, digamos, de vuelta, con sed en Londres, Londres se vuelve la gran megalópolis internacional, que es el capital financiero internacional, ya salen los grandes bancos, las grandes casas comerciales, y bueno, todo lo que dices, pues, tiene mucho sentido, muchas razones en ese aspecto. Así es, bueno, hay que decir que se incorporaron también valores, ideas, costumbres, instituciones y aspiraciones de consumo también, ¿no? Que transformaron lentamente la organización social, política y cultural de las jóvenes repúblicas, que en muchos casos las empezaron a llamar repúblicas honaneras, ¿no? Porque estos transnacionales, estos comerciantes británicos, pues, hacían lo que le daba la gana prácticamente con los gobiernos de estos países. Y algo que es muy importante que tú señalas, John, es la diferencia con la etapa pirreinal, ¿no? Porque vemos que todas las industrias y todo el comercio, pues, gira dentro de lo que llamaríamos personas hispanas. Porque hay que decir que los grandes dueños de las minas durante la etapa pirreinal eran los mismos criollos. El mismo Simón Bolívar tenía minas en Aroa, hay casos de caciques indígenas en Potosí que también tenían minas de plata en lo que actualmente hoy es Bolivia, y también en Zacatecas muchos criollos, ¿no? En lo que es la Nueva España. Entonces, ¿cómo eso se transforma en el siglo XIX? Y los que empiezan a explotar todas estas minas son más bien los extranjeros, ¿no? Los ingleses, los norteamericanos, etc. Y entonces todo da un vuelco, ¿no? Todo la vida cultural, pues, se transforma y cambia radicalmente durante el siglo XIX. Claro que sí. Hay un investigador de geopolítica en Argentina, no sé si lo conoces, Salbucci, que tiene una tesis que es a raíz de los tratados de libre comercio, que es cambio de la deuda, ¿cierto? Por territorio, ¿cierto? En ese sentido, lo que dices, pues, digamos que es uno de los puntos más cruciales porque todos los, digamos, los recursos, no solo mineros, sino marítimos en navegación. Los agrícolas son muy importantes. Hay que decir que toda la producción agrícola durante la época virreinal era por parte de los mantuanos. Los mantuanos son la élite criolla en Venezuela y todos los valles de Aragua, todos los productores eran venezolanos o hispanos, mejor dicho, ¿no? Y todas, digamos, todas las unidades productivas de estos países cambian de dueños, cambian de manos, no hablando de la agricultura extensiva, no de las pequeñas parcelas, pues, que todavía la conservaban las familias humildes, sino de las grandes parcelaciones y sobre todo las políticas inmigracionistas que tuvieron gobiernos como Venezuela y Colombia y el resto de los países suramericanos, entrega también de tierras para establecer colonias agrícolas, ¿cierto? Colonias agrícolas extranjeras. Bajo la primicia de que los extranjeros traían, pues, como el progreso, o sea, por esa mentalidad. Ella había calado, pues, un poco el negro legendario de que los españoles eran un imperio decadente y que los, digamos, hispanoamericanos eran perezosos o no eran dados a la agricultura, ¿cierto? No, pero ¿sabes quién desmiente bastante ese mito? Alexander von Humboldt en su obra Viajes a las Regiones Equinoxiales, donde dice que, por lo menos, el ejemplo de los Valles de Aragua es tan industrioso como puede serlo Cataluña. Sí, pero posterior a Alexander, ¿cierto? Para la justificación, para atraer siempre la inmigración extranjera, al menos en Colombia y en Venezuela, fue el ideal de progreso, pues, de que los europeos, sobre todo los europeos ya del norte, que los europeos norteamericanos, franceses, alemanes, noruegos, etcétera. Irlandeses. Eran quienes traían... Irlandeses también. Sí, claro, traían el progreso, es decir, se creó una especie de... Ya sabes, pues, como ese eurocentrismo, no sé, antropológico, pues, o sea, es una cosa así loca, que decía, pues, que habían unos genios más emprendedores que otros, y entonces, de ahí, pues, surge todo el contexto de la inmigración. No lo digo yo, pues, lo dicen los mismos textos de la época, ¿cierto? Que había que traer europeos del norte y no europeos mediterráneos, pues, no italianos, no españoles, ni, bueno, un poquito más allá de los de la época, pues, después de la independencia, a los 50, pues, para mediados del siglo XIX, digamos, este es el ideal de progreso, ¿cierto? Los europeos del norte. Tiene que ver esto, que, como dices, todas las unidades productivas del país cambian de manos, la minería, pues, digamos, es uno de los casos más latentes. Sobre todo, yo que vengo, pues, de una región minera, aquí se entregaron colonias mineras, o sea, se forman colonias mineras solo de británicos, ¿cierto? Por ejemplo, las minas de Marmato y Zupía, entre otras cosas, fueron las minas que pagaron los proyectos de independencia surcia, o sea, las campañas al Perú, fueron pagadas por estas minas y, digamos, como consecución, se les entregan estas minas, otras, pues, minas del país, bueno, en el centro del país, pero en específico se entregan esas minas a los comerciantes británicos, en específico a las casas Goldsmith, y, bueno, después la casa Powell's, bueno, los banqueros Goldsmith se quiebran, ¿cierto? Asumen, digamos, el control de la casa Powell's, que yo creo que también en Venezuela es muy conocida, la Graham, Ann Powell's, Ann Zon, o algo así, o Limitada, no recuerdo bien, ellos asumen el control de las minas y, bueno, van a tener casi... Sí, bueno... Cien años, casi por cien años. Sí, se cortó un poquito, continúa. Ah, bueno, estaba diciendo que por casi cien años, o por poco más de cien años, estas compañías mineras extranjeras van a permanecer, por ejemplo, en Colombia, ¿cierto? No sé, en Venezuela, ¿hasta cuándo? Más o menos, hasta la Primera Guerra Mundial, que ya las, digamos, los intereses europeos comienzan, bueno, también por la crisis misma de la guerra, comienzan a abandonar estos capitales y son reemplazados por otros capitales norteamericanos en este caso. Pero, bueno, también, curiosamente, por esta época, se comienza a pagar, o a terminar, los últimos pagos de la deuda externa del 25, de 1825, y, bueno, realmente, fueron cien años empeñados al capital internacional. Bueno, no... cien años con el capital británico, ahora estamos igualmente, por ejemplo, un país como Colombia, el Producto Interno Bruto, el 60%, más del 50% se dedica al pago de la deuda externa. Entonces, me parece interesante, pues, como para darlo de reflexión. Sí, bueno, de hecho, en Venezuela es prácticamente igual, ¿no? O sea, fue una colonia comercial británica y esto viene desde la época de la independencia, ¿no? El mismo Simón Bolívar inicia una política de endeudamiento, ¿no? Es el que inicia todos estos empréstitos y solicita todos estos empréstitos a cambio de armas, pertrechos y mercenarios. Y el dinero, pues, vendrá de los créditos, también de derechos de importación de manufacturas y de exportación de recursos naturales sin valor agregado y exentos de impuestos, naciendo así repúblicas endeudadas. O sea, todo lo que se sacaba de las minas no pagaba ningún tipo de impuesto. Todos los derechos de importación de manufacturas, de todas esas manufacturas ya acabadas que se importaban, pues, tampoco pagaban impuestos. O sea, eran unas ventajas muy grandes las que tenían todos estos comerciantes tanto británicos como de otras nacionalidades, ¿no? Inclusive el mismo Bolívar cita en junio de 1814 que solo servimos para suministrar materias primas. Sitúa a Bolívar textualmente su carta de 1814, un momentito, mientras la abro y la busco, dice lo siguiente, Bolívar, nosotros por mucho tiempo no podemos ser otra cosa que un pueblo agricultor capaz de suministrar las materias más preciosas a los mercados de Europa, el más calculado para fomentar conexiones amigables con el negociante y el manufacturero. O sea, el propio Simón Bolívar nos está diciendo que no valemos para otra cosa prácticamente, ¿no? Y bueno, esta política continúa después de la disolución de la Gran Colombia, por lo menos en Venezuela, la Compáez, se dan acuerdos de libre comercio, los primeros acuerdos de libre comercio con Gran Bretaña, ¿no? Entre Venezuela y Gran Bretaña, ya Venezuela como país. Y se abre también el Banco Colonial Británico, que es dirigido nada más y nada menos que por Leander Miranda, que es el hijo de Francisco de Miranda. Otra cuestión muy importante, John, es que entre 1835 y 1855, el 49% de las importaciones de Venezuela procede nada más y nada menos que de Liverpool. O sea, de una sola ciudad de Inglaterra. Eso sin contar otros puertos, ¿no? del mismo país. Es tanta la ruina, John, que en 1843 Venezuela tiene que acuñar moneda en Birmingham Mint, o sea, en la casa de la moneda de Birmingham, en Inglaterra. Y la real casa de la moneda de Caracas, hay que decir, que dejó de existir después de la guerra de independencia. Venezuela tenía una casa de moneda donde se acuñaba. Y entonces, después de la independencia tiene que acudir a los ingleses para acuñar su propia moneda. Así será el desastre económico, ¿no? En La Guaira, que es el principal puerto del siglo XIX en Venezuela, el comercio es controlado por varios británicos. Tenemos a William Hacker, John Alderson, Elias Mocata, George Ward y los estadounidenses John Dalet y Robert Calonry. Hay que decir que la producción del café es monopolizada por un inglés que nada más y nada menos que John Bolton. John Bolton es un personaje muy conocido también en Colombia, ¿no, John? Sí, todos los que mencionas van a ser ministros de negocios, encargados de negocios de los distintos países que mencionas, a raíz de precisamente los tratados de comercio internacional que mencionas, que se llamaban tratados de amistad, navegación y comercio, ¿cierto? o sea, todo ese paquete venía completo, o sea, no solo era el comercio, ¿cierto? el desarrollo del comercio sino la navegación, la concepción, por ejemplo, del río Orinoco, se le entregaba a un británico, donde se me pasa el nombre de Hamilton, si no estoy mal, concepción del, que es el río, uno de los ríos más navegables, que es más importantes del Oriente, pues, y del Ocidente de Venezuela, ¿cierto? Sí, el más importante del país, sin duda. Bueno, y el río más importante en Colombia, que es el Magdalena, se le entrega a un alemán que es Elbers, ¿cierto? Sí, también hay muchos alemanes metidos en todo esto de los comercios de los puertos en Venezuela. Alis, ahorita explicamos un poquito de eso. ¿Qué te quiero decir con esto? Que, digamos, esos tratados absolutamente desiguales, ¿cierto? Vienen por todo el comercio de estos países. ¿En qué sentido? En el sentido, por ejemplo, que la flota mercantiles suramericanas están deterioradas, la mayoría de los barcos mercantiles se artillan y se utilizan para la guerra, entonces, prácticamente no hay flota mercantil, entonces, básicamente, son los ingleses o los extranjeros, en este caso, quienes van a traer y llevar mercancías del país, ¿cierto? o sea, no estamos firmando un tratado de comercio entre iguales, sino que se firma un tratado de comercio, por decirlo ahora, entre Haití y China, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? que digamos qué asimetría puede haber ahí en un tratado de comercio de este, de este, pues, de esta magnitud, en ese sentido, nosotros, sin una flota mercante, accedimos, pues, como nos inundaban de mercancías, por eso quiebran toda la industria, pues, que, o los ánimos industriales que pudieran haber en estos países, y sobre todo, hay un decreto, bueno, que dice que los buques que quieran nacionalizar, extranjeros, que quieran nacionalizarse como colombianos, el decreto es como del 1824, del 25, puede, decreto de Bolívar, nacionalizar, sí, nacionalizarse colombianos, o sea, es una trampa porque son los mismos ingleses, nacionalizarse, analizándose como colombianos, y como te digo, exportando en este caso, pero también importando, o sea, que en la misma compañía puede tener buques nacionales y ciudadanos colombianos, y bueno, es totalmente desigual, lo que decía sobre que se entregan a cambio de armas y pertrechos y municiones y bueno, armamento de guerra, ¿cierto? digamos, la logística de guerra, también hay un interés muy, muy importante, es el reconocimiento como república, ¿cierto? Lograr el reconocimiento era vital, digamos, era una de las, de los, de las, de las comisiones fundamentales para estos delegados de negocios que se establecieron en Europa y en Estados Unidos, y en 1822 Francisco Antonio Ocea llegó a ofrecer, digamos, todos los recursos naturales que tenían, que tenía Colombia, ¿cierto? Venezuela y Colombia a cambio de, de estos países los europeos los reconocían como, pues les dieran el estatus de, les reconocían independencia de ese ser humano, les dieran el estatus de un país libre y soberano. Muchos gobiernos guardaron cautela, el primer, el primer en reconocer fue Portugal, ¿cierto? ¿cierto? Portugal con, a través del ministro precisamente Sea y el ministro Silvestre Piñeiro, ese fue 1821, el segundo país en reconocer la independencia va a ser Estados Unidos, bueno, con, James Monroe y, posteriormente, eso fue en 1822, el Congreso de Estados Unidos reconoce la independencia de Colombia y en el 23, James Monroe declara, pues, lo que llama la doctrina Monroe, ¿cierto? Pero, muy, muy importante, fue el 2 de diciembre del 23, muy importante es, digamos, posteriormente a eso, esto se firma un tratado de comercio con Estados Unidos, tratado de comercio de navegación y comienzan a venir todos estos individuos que tú dices representantes de negocio, se establecen principalmente en La Guaira, en Cartagena y en Bogotá, pues, como ciudades capitales, donde tienen sus políticas o su diplomacia internacional y, por ejemplo, los que mencionabas, por ejemplo, Roberto Lowry, que se establece en La Guaira, bueno, ya conocido porque en 1812 había vendido a los revolucionarios el Bergantín Matilde y otras, otros armas de guerra, otros equipos de guerra y también en La Guaira, arriba en 1822, el Bergantín Spark, ¿cierto? Con toda la delegación estadounidense, que es donde se establece el cónsul estadounidense que es Charles Stowe, ¿cierto? Y es el que trae el reconocimiento precisamente de la independencia. Bueno, luego vienen Todd, viene otros como John Mapperson y, bueno, Todd es reemplazado por Richard Clough y digamos Richard Clough Anderson, ¿cierto? Entonces, en 1824 es el tratado Pedro Wall Anderson, o sea, el tratado Wall Anderson que es el tratado de libertad de comercio de 1824. Bueno, luego vendría el más, digamos, el de otros intentos como te digo como Suecia, los Países Bajos, la Liga Ansiática que son los Alemanes, ¿cierto? Que de ahí desde donde salen los Alemanes, en realidad la Alemania todavía no está unificada, son una serie de países que estaban, por ejemplo, los de la Liga Ansiática que eran sobre todo Lübeck, Bremen y Hamburgo que actuaban pues digamos en conjunto, el resto de países de la Prus y otros países de habla alemana que no están unificados, también tuvieron una gran influencia en el comercio y también en la otorgación de armas a estos países. Es destacable el papel de Suecia a través de una de sus colonias que si no soy mal es San Bartolomé en el Caribe donde estaban proveyendo armas a los hispanoamericanos y paran digamos y también tenían el proyecto de recorrer la independencia temprano pero digamos la Santa Alianza en este caso las monarquías monárquicas perdón las monarquías cristianas ¿cierto? porque por ejemplo Rusia era autodosa pero Rusia es la que interviene y le dice a Suecia que si sigue enviando armamento para las guerras suramericanas va a intervenir militarmente entonces también esa política de la de la de la Santa Alianza va a hacer que se contengan un poco estos países europeos del reconocimiento de la independencia y va a ser por ejemplo la Santa Alianza la que obliga a Monroe a decretar la doctrina Monroe de que ninguna potencia europea puede intervenir en América porque ellos actualmente intervendrían pero es realmente el reconocimiento de la independencia de Gran Bretaña de Argentina Colombia y México ¿cierto? Colombia con Venezuela la que va digamos y bueno y se hace justamente después de la batalla de Ayacucho que ya es donde se cree que ya los España no va a volver a resurgir y ya todo está controlado entonces la batalla de Ayacucho es en diciembre si no estoy mal en en mil o sea unos meses después comienzan a viajar estos individuos de Gran Bretaña pues en este caso Pedro Hamilton y Patricio Campbell quienes son los encargados de hacer el tratado de libre comercio y de navegación con Colombia en este caso para el resto de las repúblicas suramericanas como te digo en esencia México y el río de la plata van a ser va a suceder como lo mismo entonces es muy importante también de dónde vienen todas estas legaciones todos estos individuos con plenipotenciarios con permisos para hacer negocios y representantes de estos gobiernos extranjeros si bueno sabes que hay un caso muy particular que es el caso de la Guayana en Venezuela durante la época virreinal en la Guayana no se descubrieron yacimientos de oro y por lo tanto la monarquía hispanica no explotó estas minas de la Guayana pero durante el siglo XIX se encuentran grandes yacimientos de oro en la Guayana por cierto el oro de la Guayana es medio verdoso tiene un color muy especial y bueno para poder explotar estas estas minas justamente se le conceden permisos a compañías como el Callao General Mining Austin Orinoc Exploring and Mining South American Mining and Cove Goldfeet of Venezuela etcétera sabemos que todo el oro lo sacan estas tres nacionales inglesas en su mayoría y alguna norteamericana sin pagar impuestos prácticamente con unas concesiones en que solo le daban al gobierno un dinerito de por medio y ya después ellos hacían lo que le daban la gana otro desastre en este sentido de las minas John es el desastre de la concesión de minas de carbón en Naricual en el actual estado en Suáltica en 1882 a Tehuantan Railway and College Truth Company que construyó por cierto un ferrocarril pero hay que decir que el ferrocarril era un tren viejo y obsoleto de segunda mano y a veces se dañaba y tenía que ser jalado por caballos y jornaleros a lo cual le pagaban creo que 5 bolívares por recorrer 30 kilómetros ida y vuelta de Naricual al puerto de Huanta para abastecer a los buques con carbón o sea que vemos que las inversiones que también hace son totalmente de mala calidad y sin pagar impuestos o sea no se le saca ningún provecho a las inversiones que hacen estas compañías totalmente son realmente son concepciones monopolísticas sin contraprestación ninguna bajo la fe digamos de lo dices de bueno de inversión de explotación y la pregunta es quién garantiza en paso de pagar impuestos digamos ellos sacan el oro que realmente están declarando ¿cierto? eso también es uno de los sin ningún ningún tipo de control no hay ningún control exacto esa es la palabra sin ningún tipo de control y bueno en Colombia también la inundan de estas de estas compañías de estas por ejemplo la casa Powell's la Powell's uno Powell's fue uno de los grandes contribuores de la dependencia ¿cierto? como te dije compra o adquiere la compañía Goldsmith and Company ¿cierto? pero luego establece la firma Powell's y y y y y y bueno fundan minas como en Colombia como por ejemplo de Colombia Mining Association que fue la encargada de de todas estas concepciones mineras la Western Andes Mining and Company la Mariquita Mining Company Limited y la Nueva Granada Mining Company es decir como tú dices son concepciones que se hacen a muy largo plazo y con derechos totales de explotación prácticamente saqueos a gran escala ¿cierto? porque ellos vienen a traer ya el molino de pisones que es el californiano digamos que lo que hace es triturar la roca ¿cierto? antes no había tanta minería de vecta o al menos en Colombia o sea minería de esas de socavones de hacer túneles y extraer minerales sino que la minería era más que todo de ríos corridos aquí la minería y bueno existían algunas vetas pero requerían digamos más esfuerzos aquí como ellos era algo más artesanal ¿no? los ingleses y los británicos pues traen explosiones con dinamita toda esta tecnología nueva del siglo XIX que al contrario de la época virreinal pues era todo más artesanal ¿no? a punta de martillo y con las vetas pero no es que no conocieran la tecnología o fueran atrasados tecnológicamente porque ya en pisones tenemos la época colonial ya las técnicas de amalgamación también existen desde antes del siglo XVI y los españoles han sido mineros de toda la vida o sea las minas por ejemplo del norte de la península Sí, claro eso no quiere decir que las minas no funcionaran no lo único que claro un poco más artesanalmente que o sea ya en el siglo XIX pues empiezan a haber otras invenciones como de maquinaria etcétera obviamente pues la explotación se hace mucho más a gran escala que la época virreinal Sí, porque eso va a pie digamos a muchos de la vienda negra a decir que los españoles no explotan a gran escala porque no tenían la tecnología ¿cierto? y que van a ser estos extranjeros los que traen los inventos de los molinos de pisones californianos eso ya está inventado desde hace mucho tiempo básicamente es o sea digamos la explotación era como tú dices de los de criollos en un afán no depredador ¿cierto? un afán más de de un sustento ¿cierto? de una actividad económica pero ya cuando vienen los ingleses ya el afán es depredador entonces ya se hace como tú dices a gran escala y bueno con tecnología digamos depredador realmente depredadora ya ahora por ejemplo lo que hacen es minería a cielo abierto ¿cierto? y es que se van comiendo la montaña desde arriba hacia abajo y curiosamente si hilas un poco todo esto encuentras siempre el capital británico o sea pues que las compañías mineras actuales sean canadienses anglo-canadienses surafricanas o chinas pero todas tienen capital anglosajón siempre por medio así es y hay una cosa muy importante que decir que decir de que en la época virril el 80% de lo que se explotaban en las minas del nuevo mundo quedaba en la misma América de ahí vienen todas las universidades todos los caminos reales todas las construcciones de la ciudad los acueductos las casas reales de moneda etcétera y de ahí viene de toda esta producción de las minas el 80% de lo que se generaba se quedaba en la misma en los mismos territorios americanos y solo el 20% iba a la península que era por medio del quinto real que es un impuesto que es lo normal en todas las sociedades se paga impuestos excepto en el siglo XIX donde estas compañías británicas no pagaban absolutamente impuestos sino que le daban un dinero por el contrato de la concesión a los gobiernos y después no había ningún tipo de control y sacaban todo el oro que les daba la gana ¿sabe un caso muy importante durante el siglo XIX en Venezuela? ¿sabes que en 1885 el presidente de Venezuela Antonio Guman Blanco cede una porción de la guaira a empresarios por 99 años para construir el puerto porque el puerto que estaba antes pues era de la época virrinal y ya tenía casi 100 años de antigüedad ¿no? estaba desfasado entonces para modernizarlo pues le dan esta concesión a los ingleses pero esta concesión prácticamente hizo que se convirtiera la guaira en una posición inglesa no se dejaba el paso a los venezolanos al puerto y se usaron recursos para su construcción maderas piedras etcétera de la zona sin pagarlo o sea prácticamente ellos cogieron todos los materiales gratuitamente y hay que decir que para 1902 durante el bloqueo que se hace a costas venezolanas porque Venezuela no había pagado la deuda externa cosa curiosa ¿no? ni a Inglaterra ni a Francia ni a ninguna de las potencias europeas pues en 1902 buques ingleses son recibidos con honores militares durante el bloqueo a costas venezolanas en este puerto inglés que era posesión inglesa era una colonia inglesa y hay que decir que en 1937 durante la presidencia de la SER López Contreras el gobierno pagó 17 millones de bolívares que hay que decir que un bolívar un dólar para la época eran tres bolívares o sea estamos hablando de bastante dinero y bueno pagó 17 millones de bolívares por los bienes ingleses de este puerto ¿no? y hay que decir que el puerto era deficiente era casi un cuchitril casi que inservible ¿no? o sea la inversión que hicieron fue casi nula y bueno Venezuela pagó la deuda externa fue en 1930 con el gobierno de Juan Vicente Gómez casi 100 años después de la muerte de Simón Bolívar es que se paga la deuda de la época de la independencia imagínate y hay países como Ecuador que hasta los años 70 no la pagan y no eso me recuerda a lo que dices de bueno de de las Banana Republic ¿cierto? ya ahorita vamos a hablar de eso listo lo vamos para ahorita entonces estas digamos concepciones que que se dejan mineras y bueno muy importante lo que dices que se terminan de pagar la deuda externa más de 100 años después ¿cierto? y ahora pero bueno ya sabes que el sistema no funciona si los países no están endeudados entonces los países en esa época en los 30 los bueno en esa época hasta medio de siglo adquieren nuevas deudas y todas analizadas a través del capital internacional no hay ojo John una cuestión muy importante sobre la deuda externa venezolana es que se empieza se pagó en el año 30 porque se empieza a explotar el petróleo y el petróleo si ya es un recurso que genera un poco más de dinero al Estado ¿no? a comparación como puede ser la agricultura o las pocas minas de oro o de carbón el petróleo si generaba más recursos y por eso es que Venezuela pudo pagar la deuda externa si no hubiera estado igual que Ecuador hasta los años 70 ya me acordé lo que te iba a decir sobre el propósito del tema de las minas yo por ejemplo que vengo de una provincia minera Antioquia digamos me recuerda mucho o sea lo que decías ahorita que digamos los ingleses tenían permiso de hacer lo que quieran o sea no se les supervisaba en sus sus concepciones mineras en los terrenos mineros que se les otorgaron mientras que a los colombianos o el resto del país las leyes por ejemplo de Bolívar para controlar el contrabando y salida de oro eran digamos muy estrictas para controlar la salida de oro del país Bolívar en 1828 si no estoy mal hace un decreto que dice que todos los puertos de salida y fluviales ya sea fluviales o marítimos o puertos secos que sean militarizados y que a todas las personas que tienen mercancías hacia el exterior se les requise y revisa si tienen oro ¿cierto? en busca especialmente del oro una de las respuestas que hacen los comerciantes antioqueños también decreta que la monedación en Colombia se va a hacer a través de Bogotá la casa de la moneda va a quedar en Bogotá gracias a Dios gracias a Dios no la destruyeron en la guerra independencia porque si no no hubieran tenido tampoco casa de la moneda o que si la saquearon no quedó ni una moneda de oro exacto la saquearon pero entonces era digamos la centralización de antes cada provincia tenía su casa de moneda entonces podía ir a puñar moneda sí Popayán tuvo moneda una casa de la moneda muy productiva Cartagena también tuvo otra y Antioquia también la tenía en Santa Fe Antioquia y el decreto este decreto de Bolívar decía que no que se suprimían todas las casas de la moneda de la monedación que la centralidad iba a ser en Bogotá entonces a un comerciante antioqueño no le salía ir hasta Bogotá para que la acuñaran la moneda o sea ese viaje tan largo entonces lo que hacía era sacar mucho contrabando entonces este decreto de Bolívar lesionó digamos este sector minero en realidad particular de esta región y lo que hicieron fue digamos patrocinar el atentado que sufrió Bolívar en el 28 de la conspiración septembrina en septiembre del 29 en donde se involucraron varios antioqueños entre ellos una casa comercial que era la casa de los Zulaibar que eran agentes comerciales de otros de una casa londinense justamente que era la casa de Artes bueno era una casa francesa londinense y uno de los socios Agustín Ormen un francés y este antioqueño Benceslao Benceslao Zulaibar fueron los directamente fusilados por la conspiración septembrina al resto pues les dieron penas como el exilio cierto a papás por ejemplo a Santander bueno a grandes contradictores de precisamente Bolívar pero digamos esa guerra esta guerra económica contra el oro contra la salida de oro del país fue la que motivó fue uno de los motivos de la conspiración contra Bolívar y claro el oro siempre ha movido grandes cantidades de dinero y no lo dejó de ser ni en la época de la independencia ni tampoco en la época virreinal por cierto una acotación antes que hagas algún comentario que sobre las minas de Guayana durante la época de virreinal solamente se descubrieron yacimientos de hierro que creo que fueron explotadas a nivel artesanal por las misiones del caroní o sea para hacer instrumentos dentro de las misiones nunca fue exportado ni nada de esto el oro nunca se descubrió durante la época virreinal en la Guayana pero bueno un tema que tocaste antes muy interesante que ya para cerrar este podcast son las bananeras muchas son las multinacionales que practicaron lo que es la siembra de las bananas en Hispanoamérica y el Caribe destacan las Standard Fruit la Cuyamel Fruit Company pero una que sobresale sobre todas por encima es la United Fruit Company o la UFC que ha sido objeto de estudio de numerosos trabajos académicos y literarios incluso escritores que ganaron el premio Nobel tuvieron como eje central a la United Fruit Company vemos el caso de García Márquez con 100 años de soledad o Pablo Neruda con United Fruit Company del año 1950 también Miguel Ángel Asturias con Viento Fuerte de 1950 también y el Papa Verde del 54 la empresa será conocida en Hispanoamérica como El Pulpo por sus numerosos y al menos tentáculos que tenía o sea arrancó con presencia en Costa Rica Jamaica y Panamá pero pronto llegó también a Honduras Guatemala y más tarde a Colombia Ecuador Cuba y República Dominicana en 1873 su fundador fue Minor Cooper Cade y en Costa Rica como bien dije fue donde inició y desde el principio una parte básica del negocio fue a mantener a raya los gobiernos de los países hispanoamericanos donde crecían estas bananas ya en 1911 Sam Semurrey un treintañero recién llegado a Honduras y que acabará siendo presidente de la United Fruit organizó una expedición de mercenarios para derrocar al presidente Miguel Dávila después de que este se negara a concederle cierta ventaja cuando la United Fruit no lograba sobornar a los que mandaban o forzar un golpe de estado para que lo sacaran del poder sabía que casi siempre podía contar con el apoyo del gobierno estadounidense en 1928 un caso que tú debes de conocer muy bien John es cuando los 25.000 trabajadores colombianos se declararon en huelga pidiendo algunas mejoras básicas y un mes después Washington amenazó al gobierno de Bogotá con una invasión militar y fue entonces cuando las autoridades colombianas ordenaron al ejército a disparar contra la concentración de huelguistas llamada la masacre de las bananeras ¿no es así? Correcto de ahí pues viene digamos el nombre que llevan todas estas repúblicas de repúblicas bananeras ¿cierto? con el establecimiento de las como dice las Fruit Company que se empezaban a arreglar por todo el Caribe y que más allá que ser digamos empresas extranjeras de explotación agrícola con la pues en este caso de las bananas eran digamos agentes también de la política de la política digamos iba a usar la palabra imperial pero no sé si venga el caso o sea la política estadounidense tenía respecto a América Latina ¿cierto? que en la década perdón en el siglo en el siglo XX digamos fue más contundente en el siglo en el siglo XX es más la presencia norteamericana es mayor en el siglo XIX es mayoritaria la inglesa en detrimento de la europea ¿cierto? tiene sentido lo que hemos visto ahorita que las compañías las últimas compañías europeas mineras y explotación de recursos comienzan a emigrar después de la primera guerra mundial ya se comienzan a retirar a Europa y todo esto lo asume Estados Unidos ¿cierto? ¿qué es importante aquí? pues que estas compañías bananeras sirven además de digamos de caballo de Troya para otros intereses expansionistas militares en este caso Estados Unidos y bueno a través de como mencionas a través de estas los capitales de estas se dan golpes de estado se ponen y se quitan gobiernos se influye en la política local entonces precisamente de ahí el nombre de repúblicas bananeras o sea repúblicas que son controladas con una orden desde cierto desde en este caso Estados Unidos o desde algún grupo de pensamiento planificado que planifica digamos la economía de estos países a través de esos monopolios Sí bueno en Venezuela también hubo presencia de empresas bananeras de compañías bananeras norteamericanas sobre todo en la región del del lago de Maracaibo la región Zuliana de hecho los primeros que explotan el petróleo por supuesto son empresas norteamericanas como las Standard Oil aunque al petróleo el gobierno sí trató de sacarle un mayor provecho porque las ganancias eran muchísimo mayores entonces hay más ganancias para el gobierno y algo más le llega al pueblo también es importante citar de que hasta los años 70 hay presencia de compañías bananeras en toda Hispanoamérica vemos en Centroamérica por lo menos hasta los años 70 estuvieron presentes en Ecuador creo que también y bueno lo malo de estas compañías bananeras es que fueron utilizados los terrenos para un monocultivo y a los trabajadores prácticamente se les pagaban sueldos miserables y no se invertía en ellos al contrario como puede ser las empresas petroleras que sí se invertía un poco en lo local en los sitios donde se explotaba en los pozos petroleros vemos vemos algunas construcciones de clubes de casas etcétera aunque hay que decir que la diferenciación entre los anglosajones los que venían a trabajar y la población local era muy distante aunque bueno si se llegaba a tener un poco más de dinero a estos trabajadores locales que en otras industrias y esto cambiaría bueno con el paso del siglo XX hasta llegar a la nacionalización del petróleo y bueno y también a que la modernidad los tiempos actuales pues han surgido como políticas de derechos de igualitarios ¿no? de mejoras en las en las actividades y en la vida de los trabajadores y es correcto incluso si trazamos una línea decías que hasta el 70 pero bueno las compañías bananeras extranjeras Colombia por lo menos todavía persisten pues todavía existen pero hoy en día claro están más controladas tienen que invertir en el sitio donde están sembrando etcétera y ya no es tanto en monocultivo ¿no? ya en Colombia se cultivan otras cosas como el café ¿no? aunque todavía queda mucho por desarrollar tanto en Colombia y no digamos en Venezuela que después del chavismo prácticamente la agricultura desapareció sí sí pero por ejemplo es curioso que por ejemplo en el 2008 una de estas compañías mineras estadounidenses en este caso la chiquita Franz digamos fue acusada digamos fue enjuiciada y todo se recibió un juicio por patrocinar los actores armados ilegales en Colombia les entregaba a uno en ese caso ya sabes pues como la inundación en Colombia de las guerrillas marxistas y lo mismo que en Nicaragua que surgieron los contra aquí surgieron un grupo de paramilitares en contra de esas expansión de esas guerrillas marxistas y se comprobó que una de las formas de financiamiento eran a través de estas compañías extranjeras como la chiquita Franz que les pagaban a unos y los otros entonces una de las formas de mantener el conflicto por ejemplo armado colombiano se hizo por ejemplo a través de estas compañías y ya hace poco en el 2008 si bueno algo muy parecido a lo que sucedió en la época de la independencia que oficialmente el gobierno británico pues no apoyaba a los insurgentes pero de bajo cuerdas pues le vendían armas le daban apoyos inclusive con legionarios extranjeros o sea estaban con Dios y con el diablo si la guerra la gana España estamos bien con España porque políticamente no los hemos apoyado pero si ganan los insurgentes pues le hemos dado crédito y le hemos dado todo apoyo por debajo de cuerdas y al final pues ganaron la independencia los insurgentes y bueno Inglaterra tuvo un total control tanto económico inclusive hasta cultural podemos decirlo de las naciones hispanamericanas y bueno un gusto piensa por ejemplo también en las guerras del pacífico en Sudamérica ¿cierto? entre Chile Perú y Bolivia ¿cierto? que terminó pues con la pérdida del mar de Bolivia la pérdida de gran parte del territorio de Perú por el control también de recursos como el guano ¿cierto? también la guerra del guano claro como por ejemplo la minería chilena de cobre si no estoy mal decir el cobre también produjo todas estas intrigas británicas de financiar ya a países para hacerle la guerra a otros a otros países también es que los problemas limítrofes entre entre los sudamericanos no fueron resueltos durante la independencia por todos estos expansionismos en este en este caso bolivariano los distintos países y también el expansionismo brasileño pues hacia la Amazonas y hacia gran parte del interior del continente también me acuerda la guerra de la triple alianza entre Brasil Argentina Uruguay contra Paraguay justamente la intervención británica en esa o sea las intrigas británicas para mantener siempre esas políticas de de armas de guerras si justamente porque Paraguay no dejaba que los ingleses penetraran en su comercio y entonces prácticamente pues hizo que los países vecinos le declararan la guerra y la destrozaran por completo y luego de la guerra pues tuvieron que aceptar la penetración de las manufacturas inglesas y abrir su comercio y bueno lamentablemente Paraguay pues no pudo levantar cabeza por muchísimos años después también tenemos el caso de México México perdió la mitad de su territorio con los Estados Unidos las empresas norteamericanas ingresaron desde el primer momento a México sobre todo las mineras se aprovecharon de poder sacar toda la plata que se generaba en el territorio mexicano la construcción de ferrocarriles estadounidenses para sacar todos estos recursos por los puertos mexicanos el control de los puertos mexicanos por los estadounidenses y bueno en todos los países de Hispanoamérica sucedió lo mismo solo que en circunstancias diferentes el boom de oro por ejemplo californiano en todas las en Texas la explotación de recursos fue impresionante no lo hemos mencionado pero también las compañías de transporte curiosamente tenían siempre capital británico o sea las empresas ferrocarrileras ya que mencionas también por ejemplo en Argentina en Colombia fueron creadas por estadounidenses en Colombia fueron creadas por obreros estadounidenses en este caso Francisco Cisneros que era un rebelde cubano que se estableció en Estados Unidos porque apoyaba después expulsado y apoyaba la revolución cubana y luego vino a Colombia a establecer las compañías al menos el ferrocarril de Antioquia y también en Argentina van a ser los ingleses los que construyan los ferrocarriles y los que los exploten comercialmente o sea que aparte de la navegación de la navegación de ríos y mares el transporte interno también fue un monopolio siempre de los británicos sí de hecho inclusive muchas veces como pasó con el ferrocarril de Guanta en el estado en Venezuela que era un tren viejo y obsoleto y el cual no funcionaba de la mejor manera correcta entonces esto sucedió en toda Hispanoamérica y es bueno contarlo que de hecho el primer país de Hispanoamérica que tuvo ferrocarril fue Cuba y fue bajo administración española hay que decirlo muy bien con capital del ministerio de infraestructuras español o sea no fue con dinero británico ni estadounidense fue el mismo gobierno español que lo hizo en Cuba que lamentablemente Estados Unidos siempre estuvo detrás de Cuba siempre quiso quitarle el territorio a Cuba comprárselo etcétera para poder explotarlo y hacerse un monocultivo tanto de caña de azúcar como de banana España nunca lo permitió y por eso es que se dio la guerra hispano-estadounidense con el hundimiento del MEI etcétera y bueno ya es otra historia pero el mismo de venir por ejemplo lo que dices ellos construyen las infraestructuras pero quieren derechos de explotación libre por veces 90 80 años y bueno el puerto del Aguero era por 99 años 100 años casi un siglo lo mismo pasó con Panamá mira que Panamá sí con el canal de Panamá que por cierto Panamá era parte de Colombia y justamente los estadounidenses fueron los que influyeron para que se independizara de Colombia justamente para construir este puerto y echarle mano al canal de Panamá pero bueno los panameños no se independizarían solos fue con digamos los buques y las fragatas norteamericanas andando por ahí por el territorio que que los obligaron a firmar ese tratado de independencia de Panamá así es John bueno hoy estamos ya llegando al final de nuestro podcast un tema poco habitual ¿no? de los que solemos tocar que es la época virrinal pero es importante tocarlo porque ¿qué pasó después de las independencias? bueno pasó todo esto que hemos contado y entonces deberíamos de preguntarlo ¿es Panamérica es pobre por culpa de los españoles o por las mismas políticas que fueron implementadas por las repúblicas luego de las independencias? yo creo que la respuesta está en el podcast que hemos tenido el día de hoy así que bueno esperamos que el público lo haya podido disfrutar y un gusto haberte tenido el día de hoy con nosotros John una vez más en Venezuela provincial las cámaras son todas tuyas para despedirte de nuestro público muchas gracias Emilio y muchas gracias a Venezuela provincial por el espacio y como dices yo creo que esa es la mejor reflexión mirar cómo estamos hoy los países esporoamericanos y el que quiera digamos investigar un poco más en esta historia en cada país va a encontrar elementos que se podían agregar y que nosotros por ser tan extenso quizás se nos pasaron pero es muy importante para explicar el papel que ha cumplido Hispanoamérica como proveedora de recursos a partir de la independencia para en este caso el capital financiero internacional con sede en Londres y para el comercio internacional o sea de jugar un papel en primer orden en el comercio internacional si la primera la primera globalización fue a cabo del imperio español o sea pasar el eje central del comercio internacional como lo era el Caribe hacer digamos las repúblicas bananeras o periféricas que somos hoy en día y bueno que con justa razón nos llaman tercermundistas y que como vemos digamos esa palabra no tiene sentido porque bueno aquí tenemos los recursos tenemos el capital humano suficiente solo es digamos una especie de no sé si decirlo estigma o algo que se nos cruzó o sea que se nos impuso tenemos que ser repúblicas exportadoras de materias primas en peso internacional así es exportadoras de materias primas para después comprar manufacturas por 100 veces el precio de las materias primas y pasamos a ser de provincias de ultramar de España por los mismos derechos que España a colonias comerciales anglosajonas y de otras partes del mundo así que bueno recordarles también a los seguidores de Venezuela provincial que si quieren apoyarnos en nuestro proyecto de investigación histórica pueden hacerlo a través de nuestro Patreon Venezuela provincial con el costo de un café un euro o lo que ustedes puedan pues ya nos están ayudando mucho también recordarlo y recordarles a las personas que no nos siguen en redes sociales que lo pueden hacer a través de Facebook Venezuela provincial Instagram Venezuela provincial y también a través de YouTube recuerden suscribirse y darle like si les gustó nuestro video así que bueno John hasta una próxima oportunidad y te mando un fuerte abrazo a la hermana República de Colombia muchas gracias Emilio muchos saludos a todos y en una próxima ocasión que me vuelvas a invitar encantado a debatir todos esos temas de interés y que explican mucho lo que somos y lo que fuimos así es John bueno hasta la próxima adiós chau